Hola Leo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. Veamos qué me dicen las cartas en esta primera lectura. ¿Por qué sufres, Leo? ¿Qué pasó? Ya vamos a ver con mayor detalle esta primera lectura y luego dos lecturas adicionales. Pero aquí yo veo personas de Leo un poquito sufridas, un poquito tristes, no pueden salir. No sé si no les dan la visa, no sé si no les dan la residencia por ahora. Ahora, calma, calma, que ya vamos a ver cómo solucionamos esto juntos, tú y yo. Vamos a tratar de solucionar cualquier problema. Bueno, y recuerda que ya vamos a hacer dos lecturas adicionales y números de la suerte. Yo veo aquí algunas personas del signo Leo angustiadas, preocupadas, tristes, les dan negado la visa, les dan dificultad salir de la empresa en donde se encuentran, se sienten atrapadas, se sienten atrapados en una situación legal, en una situación administrativa, quisieran salir, quisieran salir de ese trabajo, irse a otro lugar, sí. Pero las noticias por ahora al parecer no son muy halagüeñas, por ahora, pero ya vamos a ver cómo lo solucionamos, Leo. Vamos a ver. Con fe, con esperanza, todo se soluciona. Es un tema legal, es un tema legal o administrativo. Puede ser un contrato que de alguna manera te obliga a seguir trabajando por un tiempo que tú ya no quieres trabajar. Puede ser algún tema de una demanda laboral, algún tema de una demanda civil. Pero yo veo aquí que tu preocupación es por temas legales. Sí, tranquila, tranquilo, Leo, que sales bien, sales bien librada, sales bien librado. Mira que me aparece el mundo, libertad, se abren las puertas para que logres salir. Incluso personas que han estado en la cárcel, con riesgo de ir a la cárcel, se abren las puertas y vas a poder salir. Las cosas salen no enteramente a tu favor, ojo, sí, pero parcialmente. Mira, me aparece este siete de espadas. Una buena carta, una buena carta. En esta lectura es una buena carta. Me habla de recuperar algo, ¿ok? Si tú estás siendo demandada, si tú estás siendo demandado por alguna razón, me dicen las cartas que pueden llegar a una mediación. Mediación. No seguir con el juicio. El juicio quizás sea un poco más extenso, más complicado. Te voy a seguir viendo triste. La mediación creo que puede ser una alternativa bastante positiva para ti. Me dicen las cartas que el tema judicial te está volviendo loca, te está volviendo loco. Incluso si tú tienes un contrato demasiado explotador hacia ti, por ejemplo, que te hace, te obliga a trabajar más horas de las que deberías. No puedes dejar tu trabajo, no te permiten. Hay algunos países donde lamentablemente la legislación no prohíbe que las empresas hagan firmar ese tipo de contratos demasiado fuertes contra los trabajadores. Ahí no voy a decir con los trabajadores, sino en contra de los trabajadores. Si tú estás con un contrato de esos que te está precarizando, me dicen las cartas que puedes hablar con esos jefes, llegar a un acuerdo para que ese contrato se dé por terminado, se elimine y tú puedas avanzar a otros lados. Por ejemplo, otro ejemplo, tú estás preocupada, preocupado porque firmaste no un contrato de compraventa de una casa, pero sí una promesa de compraventa y te comprometiste a pagar un valor. Y estás preocupada porque ya no quieres comprar esa casa y no tienes el dinero para pagar ese valor. Me dicen las cartas que puedes llevar tu caso a una mediación para no tener que pagar todo. Sí, hay solución. Me dicen las cartas que puedes solucionar este problema. Así que felicitaciones, Leo, porque yo veo una situación que te está rompiendo la cabeza y el corazón. Te veo muy preocupada. Puede ser incluso que esta situación no se refiera directamente a ti, sino a una persona de quien tú eres apoderada o apoderado. Por ejemplo, de tus hijos, de un papacito, de una mamacita que ya están demasiado mayores y que tú estás a cargo de sus papeles, de sus documentos. Mira, en todo caso me dicen las cartas que vienes con triunfo, vienes con victoria. Respira, respira, Leo. Yo también respiro. Yo también estaba un poco preocupado. Me dicen las cartas que todo sale bien. Leo, felicitaciones. Yo estaba realmente preocupado porque las primeras tres cartas, las segundas tres sí me daban. Las segundas tres, bueno, ya me daban por lo menos unos visos de salida. Pero esta tercera parte de la lectura, esta tercera fila, es maravillosa. Me trae buenas, buenas, buenas noticias para ti. Leo, me dicen las cartas que esta carta además mira que te representa a ti directamente porque el caballero de bastos habla del elemento fuego, que es el elemento de tu signo. Así que yo te veo a ti incendiándolo todo, caminando con fuerza, con entusiasmo, avanzando, creando oportunidades. Yo creo que es una gran carta en este momento en particular, donde yo veo que tienes que mediar, poner tu posición bien firme, tratar de recuperar lo más que se pueda. Te veo además muy inteligente, con mucho poder de convencimiento, con mucha capacidad de avanzar con los pies bien puestos sobre la tierra, como en este emperador. Y mira que al final me aparece en las de bastos una carta muy buena, muy buena que me habla de un nuevo inicio para ti. Sí, de un nuevo inicio para ti, fuera ya de esta situación de encierro, de dificultad, de que tú te sientes presionada, presionado por este contrato, por este documento legal, por esta acción legal en tu contra. Veo que las cosas salen bien, así que mira, necesito que estés tranquila, que estés tranquilo, que tomes las mejores decisiones. Si este es tu caso, obviamente consulta con un abogado. Sí, consulta con un abogado si es que el tema de mediación puede ser algo favorable para ti. Pero yo veo que las cosas pueden resultar bien en medio de todo este caos, de todo este dolor que tú estás sufriendo. Lo importante es que tú te sientas bien, que tú seas feliz. Tú eres una persona maravillosa y digna de esa felicidad. Ok, vamos a ver una segunda lectura por si la primera no ha resonado contigo. Y veamos qué me dicen las cartas. Pero por favor recuerda que si quieres que te lea directamente a ti las cartas, me puedes acompañar los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo. Totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos transmitiendo esas lecturas. Y también te quiero invitar a que me escribas si es que quieres una lectura privada. Ok, por último, mira abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías. Y si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de Tarot en vivo solo para miembros, sin sorteo. Y de esa manera podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Leo? ¿Qué te parece este nuevo cambio de casa? Este cambio de casa, este nuevo departamento, este nuevo local para tu negocio, este nuevo trabajo. Pero yo veo aquí un cambio, un cambio muy bonito, un cambio muy agradable para ti. Y calienta tu corazón, calienta tu vida. Mira que me aparece este sol maravilloso, este sol que me habla de nuevos amaneceres. Así se llama esta carta en otras barajas. Este sol es estupendo. Me habla de nuevos amaneceres, de cosas nuevas que empiezan en tu vida. Y yo estoy muy feliz por ti. ¿Y por qué te hablo de casa? Porque me aparece este cuatro de copas que me habla mucho de cambiar de casa. Me habla mucho de sueños cumplidos, del trabajo de tus sueños. Me habla de migraciones, de cosas que tú querías con toda la intensidad, con todo el cariño. Ahora, ¿por qué saqué dos cartas? Mira, esta carta se llama El Maestro. Es una carta muy particular. Solo existe en esta baraja de tarot. Estas cartas se llaman tarot Osho Zen. Y esta carta sí me habla de maestría, me habla de inteligencia, de iluminación. Pero ahora estamos hablando de dinero y trabajo. Entonces, por eso saqué una carta adicional para ver a qué se refería. Lo que me dicen las cartas es que tienes cierta maestría, cierta capacidad para poder estirar lo más posible el salario, los ingresos, el dinero y lograr tus propósitos. Me dicen las cartas que este cambio de negocio, de casa, de departamento, este cambio va a implicar cierta inestabilidad económica, pero que tú vas a poder resolver. ¿Por qué te hablo de inestabilidad económica? Por ejemplo, pides un préstamo hipotecario para la casa. Pides, tienes que cambiar de local, te cambias de local y no vas a tener tantos recursos como normalmente tienes para tu negocio. A eso se refiere esta parte de la lectura, esta primera parte. Pero en todo caso, yo quiero que te quedes con esta segunda, que me habla directamente de tu alegría, de tu felicidad por este cambio tan maravilloso, tan esperado. Te veo, mira que me aparece otra vez esta carta del emperador. Sí, aquí se llama el rebelde, pero en las otras barajas se llama el emperador. Y otra vez el caballero de bastos. Mira que cuando las cartas se les repiten es porque tienen un mensaje para ti, Leo. Este mensaje es que tú vas a estar hecho una máquina en estas semanas, en estos meses. Te veo con mucha, mucha intensidad, con muchas ganas de avanzar. Aprovecha eso. Estás como una locomotora en el momento en que más hierve o más caliente está el carbón. Estás avanzando, pero a una velocidad brutal, súper fuerte, con mucha energía, con mucho dinamismo. Las cosas salen muy bien para ti. Tienes fuego en tu interior, lo estás sacando, lo estás aprovechando. Esa intensidad maravillosa va a hacer que tú sigas avanzando. Me aparece, como ya te dije, esta carta se llama el emperador, los pies bien puestos sobre la tierra, mucha inteligencia, mucha capacidad. Y yo creo que sí es un cambio de local, cambio de casa, cambio de departamento. Porque esta carta, el 3 de copas, me habla mucho, mucho de contratos que se firman. Podría ser un cambio de trabajo, sí, sí podría ser. También con un contrato de por medio, por supuesto, contratos. Así que felicitaciones, Leo. Hay cambios, hay cambios legales. Además, todo muy bien. Veamos qué más me dicen las cartas en esta segunda lectura para mi gente linda de Leo. Veamos, Leo, querida, Leo, querido. ¿Por qué te veo angustiada? ¿Qué pasó? Por esta falta de dinero que aparentemente vas a tener por un tiempo. No te angusties. Mira que tú tienes inteligencia, capacidad para avanzar. Mucha capacidad para avanzar. Veo que sí hay angustias. Veo que sí hay más que angustias como que compras de esa casa. La casa de tus sueños está súper feliz, súper ilusionada. Esta carta me habla de ilusiones. Te veo además con muchas ganas de disfrutar a tope de esa casa, invitar a toda tu familia, hacer una fiesta de inauguración maravillosa. Tienes mucha, mucha intensidad y mucha felicidad de ir a ese lugar. Pero como que ya cuando pase la noche de la fiesta vas a decir, ¿en qué me he metido? Sí, quizás vas a darte cuenta de que el endeudamiento fue fuerte. La situación es, te va a tomar algún tiempo salir a flote o ya perder esa inestabilidad. Como te digo, tú tienes la capacidad, tú tienes la fortaleza, tienes toda esa, todo ese fuego que está dentro de ti te va a permitir salir adelante. Pero mi recomendación es tírate hasta donde te den las sábanas. Bueno, para que no ocurra este tipo de cosas. Te veo con mucha ilusión, te veo con felicidad y eso es para mí muy importante. Sí, yo también cuando compré la casa, sí, estábamos muy felices, lo habíamos pensado bien, pero sí causa un poquito de miedo endeudarse, endeudarse por bastante tiempo para una casa. Pero mira, como te digo, tú tienes capacidad, tú tienes inteligencia, eres una persona maravillosa, Leo. Estoy seguro de que saldrás adelante. Pero si es que puedes ver varias opciones, tomar una decisión un poquito más cercana a tu realidad, a los recursos que tú tienes, sería mucho mejor. Sí, curar por lo sano siempre es importante. Vamos a ver una tercera lectura para mi gente linda de Leo y al final vamos a ver los números de la suerte. Por favor, recuerda, comparte los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que creas que les puede interesar este tipo de contenido. Ayúdame con un me gusta. Le ayuda muchísimo al canal, de verdad, a llegar a más y más personas. No te olvides tampoco de dejarme abajo en los comentarios un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo. Y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver una tercera lectura para Leo. ¿Cómo estamos, Leo? Empezamos bien, empezamos lindo. Haz de bastos. ¿Y los enamorados? Vamos a ver, Leo. No te digo que te vas a enamorar, pero vamos a ver de qué se trata. Veamos, Leo. Leo, me aparece otra vez del emperador. Mira, otra vez del emperador. Una carta que va a ser muy importante para ti. Mucho ojo con el número cuatro. Yo creo que va a ser importante en estos días para ti. Y mucha, mucha, mucha atención con personas del signo Aries. Si encuentras a personas del signo Aries, creo que van a ser muy favorables para ti en estos días. Bueno, mira, yo... A ver, es que cuando me aparecen los enamorados, yo ya me formo algunas ideas. Pero las personas que miran los videos pueden formarse otras ideas. Porque sí, esta carta me habla de tu alma gemela, me habla de amor romántico, me habla... Sí, pero recuerda que yo cuando hablo de amor hablo de muchas otras cosas. Esta carta me puede hablar de un muy buen contrato, de que te encuentres cara a cara, que te unas una unión favorable con una empresa, una unión favorable con un cliente, una unión favorable con un proveedor. Pero yo veo una unión muy favorable para ti. Y me aparece además este haz de bastos como primera carta. Haz de bastos que me habla de nuevos trabajos, de nuevas oportunidades. Ok, así que puede hablarme de un nuevo trabajo con un cliente de signo Aries. Muy bueno, además van a ser un match muy bien, van a llevarse muy bien. El contrato va a salir a cabalidad y perfecto. Puede hablarme también de que te contrata esta persona como empleado, esta persona de aquí de signo Aries. Puede indicarme que tú como jefe, si es que tienes un negocio propio, contratas a una persona de signo Aries con mucha experiencia. Una persona muy sensata, muy inteligente. En todo caso, mira, yo veo que hay nuevos inicios. Las cosas marchan muy bien en principio. Veamos qué más me dicen las cartas. Qué linda carta. Reina de oros. Y directamente me habla de contratos de esta lectura. Esta persona con la que te llevas muy bien. Ojo que también puede ser, puede ser, puede ser. Para algunas personas del signo Leo, sí puede hablarme de amor esta lectura, porque ahora me aparece el sumo sacerdote también. Me aparece este sumo sacerdote y las dos cartas juntas en la misma lectura me puede hablar de matrimonio. Puede hablarme de un matrimonio en muy buenas condiciones económicas. No te digo que te cases por ambición, pero que en el matrimonio como pareja les va a ir muy bien. Si es que te vas a vivir con alguien, es lo mismo que matrimonio. Ok, si es que eso es así, yo veo que las cosas salen estupendamente. Mucho ojo que en ese caso también la persona con la que te, si es que fuera matrimonio, puede hablarme de que tu esposa o tu esposo, dependiendo tu sexo, sea una persona de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio. Podría ser, en todo caso, a ti te veo con mucha, mucha intensidad, mucha fuerza y a la otra persona la veo con mucho amor, con mucha ternura, con mucho, con mucho atractivo también. Sí, muy apasionada, muy apasionado. Depende de tu pareja, pero y más que nada, como esta lectura es sobre dinero y trabajo, me habla de un matrimonio en muy buenas condiciones económicas para ambos. Ok, de todas maneras, no solo me habla de matrimonio esta lectura, también me habla de contratos, así que puede ser un contrato de trabajo en muy buenas condiciones. Y en ese caso, esta sacerdotisa me estaría hablando de que es un trabajo en el que vas a aprender mucho, no solamente vas a ganar, vas a aprender mucho. Yo veo que las cosas marchan muy bien, mira que me aparece haz de bastos y haz de copas y me aparece el ocho de oros y esta carta quisiera regalártela junto con el haz de copas al final. Este ocho de oros me habla de la justa recompensa después de un arduo trabajo. Me habla de cosechar, cosechar los frutos de tu esfuerzo, cosechar los frutos de tu trabajo. Leo, yo sé que tú te has estado esforzando mucho por conseguir este nuevo trabajo, estas nuevas oportunidades y se va a abrir el mundo ante tus pies, ante ti. Vas a poder seguir adelante, vas a poder seguir avanzando. Y ahora sí, la carta principal que te quiero regalar, este haz de copas. Mira, tú tienes fuerza como y energía para empezar algo nuevo como con este haz de bastos, pero también tienes un corazón, un corazón de hierro y un corazón de fuego y un corazón de oro y un corazón de muchos colores y de muchas cosas lindas. Tú te comprometes con el trabajo, con las cosas que haces, con tu familia, contigo misma, contigo mismo y ese compromiso tiene un valor muy grande. Leo, trabajar por dinero, sí, tiene importancia, tiene lógica, pero el trabajo también debe darte dignidad, debe darte felicidad, debe darte satisfacción de saber que estás cuidando a los tuyos, de que saber que te estás cuidando a ti misma, de que saber que estás progresando en la vida, en la medida en la que tú quieres avanzar. No siempre lo logramos lastimosamente. A veces nos esforzamos mucho, pero el mundo tiene sus injusticias, es muy complicado y nunca logramos avanzar lo suficiente en la medida en la que nos esforzamos. Pero tú tienes esa esperanza, ese compromiso con ese esfuerzo que tú estás haciendo y quieres recibir los frutos y los vas a recibir. Así que Leo, mis felicitaciones, una tercera lectura muy bonita. Espero que escribas abajo en los comentarios amén para que recibas todas estas bendiciones de las de copas, de las de bastos, que lleguen cosas nuevas para ti. Bendiciones y mucha felicidad. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Por favor, no te olvides de cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y quiero agradecer a los miembros del canal y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final en este video. Los números de la suerte, el número 2, el número 0 y el número 0. 2, 0 y 0 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.